Hola Idars, aquí a Cordo de la Vuelta del Estadio Y bueno, ahora tenemos una batalla entre este Salamander, Heat Salamander Eh... S4 o algo así Contra... Huh? Solar Swin S5 y aquí es la verga Bueno, de Hasbro, de Beyblade Rice Turbo vs Rice No sé si el Turbo está en su modo normal, ok? No la copiaré desde extension Porque así no es la batalla y se viene la verga, ok? Y bueno, esa también es porque Yo grabo esa LXD Y bueno, ya vamos a darle A esta madre Primero voy a lanzar Al señor Salamander Vamos a ataque en giro izquierdo Punta de Defensiva ¿Me he dicho? Vamos allá, uy! Primero render Vamos a ver Turbo vs Rice Vamos a ver quién gane en esta ocasión Uy! Se están dando drogas Colpasos en el centro del estadio Batalla hasta las 4 puntos, ok? Uy! Se está habilitando el Heat Salamander 1-0 ganando Solar Swin Sigamos 3-2-1-3 Ahí va con todo el Heat Salamander Uy! Aguantan los colpasos que le mete este Solar Swin Uy! Se está habilitando el Solar Swin Vamos a ver si puedo aguantar en esta ocasión el señor Salamander Se debilitan Se debilitan Se debilitan Se debilitan Se debilitan Uy! 2-0 ganando Solar Swin Sigamos 3-2-1-0 Vamos a ver si en esta ocasión puede aguantar el señor Salamander Vamos a ver si en esta ocasión puede aguantar el señor Salamander Sagar Swin se quedó en el centro del estadio Se golpean en alto de los veis aquí Jaja Ay no! le están dando una paliza al Salamander Ahí se mete no da culpasos Salamander Trata de aguantar Uy! 3-0 ganando a Solar Swin Bueno amigos ahora voy a cambiar el Salamander Yo dije que la pieza de arriba está en modo ataque Pero me quedo que esta en defensiva Y bueno vamos a poner su puerta de arriba en modo ataque Y eso Me quedo que esta en defensiva No se si cambiar el modo Slingshot Porque se puede ir a la... Bueno ya hagamos la... Ahora Salamander esta en su modo Slingshot Ok? Slingshot Vamos a ver Modo ataque Modo defensivo Primero vamos a probar con el defensivo Ok? Ahora tenemos la punta de Slingshot de Salamander En modo defensivo Ok? Vamos allá Va ganando 3-0 el señor Hit Salamander El señor Solar Swin 3-0 Ok? Sigamos Ahí Uy! Me quedo... Me quedo mal Y... Uhhh! 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 1-0 O sea... 1-3 Sigamos Y... Uhhh! A ver ganas así la banda esta en el modo defensivo A ver ganas así la banda esta en el modo defensivo A la verdad Buenas Uy! Vamos Salamander a hacer algo no memes Mucho Uy! Uh... Y Gana 4-1 Bueno Ahora vamos a hacer... Ya que hice 2 puntos más Y pues vamos a ocupar solamente el segundo mundo ataque y versiones de Slingshot Ok? Va a ser la batalla hasta los 6 puntos Va ganando El sal al fin 4 a 1, batalla hasta los 6 puntos Aquí, vamos a ver si puedo hacer algo Enseguir solamente Uy Se metió en golpazo 5 a 1 Ahí voy Vamos a levantar No, hay que ganar Uy Muy pesado el señor El solar spin, está muy gordito Uy Y gana 6 a 1 El solar spin Bueno, players, recuerden suscribirse al canal Y eso, nos vemos en el próximo video Ok